Es lo que me haces padecer Ya no llores en tu corazón Si me levantas Buenas noches Por la vez perdés Yo no me creo Tú me quieres Para siempre Y me quedas Por el mundo a la vida Ten cuidado Mis amiguitos Mis amiguitos Mis amiguitos Cuando se toman A veces Engañas Y me quedas Y me quedas Me quedas Y 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 me quedas Con la luz Que os amiguitos Y me quedas Y que sea negra Y me quedas Y me quedas Y me quedas Y me quedas sozial Y me quedas Y me quedas Y me quedas ¡Gracias!